Está con nosotros Iván Zayas y ha preparado este villancico que quiere compartir con todos vosotros. Vamos a escucharle y vamos a recibirle con un fuerte aplauso con este tema de Sube a mi primera. Seguirá hacer las calles brillar y algunos hará llorar y repasar lo bueno y malo que dejamos atrás y entre lluvia y champán cogidos de la mano. Sube a mi trineo, bajo la nieve tú y yo bailaremos. Nos reunimos junto al fuego y la magia estará a punto de estallar entre risas y juegos. Con la familia brindaremos y nos alegrará ver a todos igual esperando al año nuevo. Sube a mi trineo, bajo la nieve tú y yo bailaremos. Sube a mi trineo, bajo la nieve tú y yo bailaremos. Venga ven conmigo al ritmo de Iván Zayas. Esto es la Navidad, alégrate. Sube a mi trineo, bajo la nieve tú y yo bailaremos.